Ciudadanos de Caldas, muy estimados, con la gratitud incancelable que me obliga con ustedes, con el afecto de mi corazón, quiero invitarlos a votar por el doctor Carlos Uriel Naranjo a la gobernación del departamento, ciudadano íntegro, de la vertiente conservadora que ha orientado el doctor Omar Yepe Salsati, quien ha sido generoso con nuestros gobiernos, con nuestros candidatos y los invito a votar por esa gran líder del Centro Democrático, una mujer superior de la patria, Adriana Gutiérrez Jaramillo, para la Alcaldía de Manizales.